A elevar la calidad de los servicios a la población fue el llamado que desde Gran Maíz, Oscar Silvera Martínez, Ministro de Justicia en Cuba. Durante el análisis de los resultados de 2018 de la Dirección Provincial del Sector, el titular del órgano insistió en el deber de los juristas en ofrecer respuestas concretas, en término, soluciones oportunas, trámites ágiles, en respeto al pueblo. La primera prioridad es la calidad de la prestación de servicios, es cómo hacemos lo que nos corresponda de cara a las personas, de cara al pueblo, cómo eliminamos barreras, cómo quitamos burocracia, cómo sobre todo en la actividad de los registros del Estado Civil disminuimos las subsanaciones de errores. En la cita de trabajo sobresalió que el territorio avanza en la actividad notarial, registral y en el asesoramiento jurídico, aunque este último precisa intencionalidad hacia las bases productivas. Gran Ma también muestra resultados sobresalientes en la informatización, ubicándose como la mejor del país, ofreciendo un servicio online. El espacio sirvió de reflexión para resaltar el rol de los profesionales en el contexto cubano actual, cuando el gobierno de los Estados Unidos acude a nuevas maniobras relacionadas con la ley Herz-Burton. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Milagroscal de la Deportaciónılmışdad de la César relationships. Gracias por ver el video